Hay un conjunto, una batería, no es solo el MIDE, es la educación, es el acceso a los servicios de cuidado, es el acceso a la capacitación para el empleo, para que sea un empleo de calidad, para que no sea un empleo precario, para que sea un empleo con cierta certeza. Yo soy del barrio municipal, mi madre vive en el barrio municipal, y este problema está ahí, instalado, y por eso digo que también tengo dolores. Yo sé que todavía hay gente que los cambios no le han llegado de la medida que tenían que haber llegado. Conozco historias familiares de mis vecinos, de quienes jugaban al fútbol conmigo, y ese es parte del dolor que uno tiene en el año. No se pudo haber ido más rápido, no se pudo haber ido... Ojalá, ojalá, y en definitiva, tenemos que pedir, en definitiva, disculpo, perdón por no haber ido tan rápido. Esto es parte de los debes. Yo por eso creo que el próximo gobierno no es el cuarto, es uno nuevo, es uno que pueda generar nuevos cambios y nuevas transformaciones en el país.